Estamos quebrados Tanta soledad Buscando una respuesta A mis preguntas ¿Qué me hago? Estoy hallando Estoy perdido en ti Todo lo que fuiste Ya no está Y cambiaste Tu mirada El mundo en el que vivo No es igual Me falta tu compañía Estoy hallando Estoy perdido en ti Estoy hallando Estoy perdido en ti Estoy hallando 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 Tan, tan, sin soledad